Bueno, la de siempre es un día donde todos los vecinos de la ciudad, en este caso, tienen la posibilidad de expresarse, de decidir. Y en lo personal a mí son días especiales los de las elecciones que disfruto desde muy temprano. Primero con todo lo que tiene que ver con hacer el chequeo de si se está trabajando, si están los fiscales, si no hay problema en las escuelas. Y la verdad que ha sido, por lo menos hasta ahora, la información que tengo, que se viene desarrollando normalmente, que no ha habido mayores inconvenientes. Y la verdad que, bueno, ahora a votar y luego a esperar cuáles son los resultados, a seguir los resultados no solamente de la ciudad y la provincia, sino de todo el país. ¿Qué es el resquemor después de la interna? Porque en las internas se critican unos a otros dentro del mismo partido y después tiran juntos. No, en el caso nuestro la verdad que no ha habido demasiadas críticas. Lo que hubieron fueron planteos distintos. Pero en la madurez que nos permite asumir a cada cual el rol que debe asumir, después de lo que fueron los pasos, creo que todos hemos actuado como corresponde. Hemos tenido un candidato que ha caminado cada rincón del departamento, fundamentalmente del sur de la provincia. Y nosotros colaborando y ayudándolos a nuestros candidatos como debe ser. Después de esta instancia, ¿se va a poder empezar a hablar de jure candidato a gobernador? No, no. Yo para poder hablar de cualquier otra cuestión que tenga que ver o cualquier otra candidatura, lo primero que tengo que hacer es cumplir con cada uno de los compromisos que asume con los río cuartenses. Así que esas son especulaciones que muchas veces hacen ustedes o hacen los analistas políticos. Yo estoy concentrado, desafiado, preocupado e incentivado por lo que tengo que hacer todos los días. ¿Usted cree de alguna manera que los resultados en la ciudad pueden estar atados a lo que es su gestión como intendente? No lo sé, eso en todo caso lo sabrá la gente. Yo lo que digo es que cada elección es distinta y hay un nivel de maduración por parte de los vecinos que normalmente es superior a la de los análisis que hacemos los hombres políticos. Entonces creo que siempre en cada elección la gente ha expresado lo que quiere expresar en esa elección. De hecho hay más de un ejemplo que hago en esto que yo digo. Sin ir más lejos, recordemos lo que pasó hace un año y pico atrás. En la elección a gobernador, el gobernador ganó en Río Cuarto cómodamente y seis meses después nos impusimos nosotros en la elección en la intendencia. Así que me parece que la gente en cada elección define lo que quiere elegir.